Hola amigos, estamos ante una de las palas Adidas con la máxima precisión de la colección Adidas, Adidas Carbon Control. Si os parece bien, voy a probar su comportamiento en pista. Bueno amigos de Stripaddle, ya he analizado el comportamiento en pista de la Adidas Carbon Control. Una pala que la verdad me ha dejado sin palabras, ya que se asemeja también a mi estilo de juego. Una pala que desde el primer momento que he entrado a pista con ella me ha encantado, porque su forma redonda y su carbono le dan, aparte del carbono en la resistencia y su forma redonda por su balance medio-bajo. Me resulta una pala que es para jugadores que buscan la máxima precisión en cada uno de sus golpes. Una pequeña equivocación tiene una muy fácil rectificación con la manejabilidad de esta pala. Y creo que es una pala que, por sus detalles, como ya sabéis, de su forma redonda, su balance y su peso, su manejabilidad ya es impresionante. Y sobre todo la precisión. Me quedo con la precisión de esta pala. Es una pala que busca, como he comentado antes, ángulos imposibles. Me gusta bastante, incluso en volea. La forma de darle dirección a la pala es una pasada. En ningún momento la pala me ha hecho ningún extraño. Las vibraciones han sido muy buenas. En concepto de todo es muy polivalente. Me quedo, sobre todo, como he comentado antes, con la precisión, tanto en ataque como en defensa y en las bolas aéreas a la hora de realizar la bandeja con mucha seguridad. Os aconsejo que probéis la Adidas Carbon Control, que es una pala que para nada os va a defraudar. ¡Gracias!